Y cantamos todos juntos, besos para todo el país Es tan reciente tu adiós y aún me duele Pero como ya lo ves, de amor nadie se muere Aunque tú creías que yo jamás iba a poder Por mi misma manera Me dejaste el corazón despedazado Pero ya pasó lo peor y he juntado los pedazos Voy a volverlo a pegar, aunque ya no quede igual Nada pierdo al intentarlo ¿Con qué se pega un corazón cuando está roto? No voy a ver si lo arreglo con los besos de otro Alguien que me ame y me devuelva la autoestima Alguien que trate de curarme las heridas ¿Con qué se pega un corazón hecho pedazos? No sé si puedan otros brazos repararlo Yo por mi parte te borré de todos lados Y voy en el buen asesor de irte olvidando ¿Con qué se pega un corazón? Ojalá que un nuevo amor pueda lograrlo Manitos arriba Quiero ver esas palmitas bien arriba Ay, ay, un besito muy grande Para Maldonado, Rocha, San Carlos Y dice No tienes salvación Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Jesús en el mundo, mi amor, mi paz Y esas armas a palmitas no te vayas, no Te pido agarrar rodillas, no me des, no adiós Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Quisos en el mundo, mi amor, mi paz Y esas armas a palmitas no te vayas, no Te pido de rodillas no me des, no adiós Des armas a palmitas no te vayas, no Te pido de rodillas no me des, no adiós Cinco minutos y así verás Un aplauso